Tengo blanca nieve guardada en bolsitas de caramelo Pone a tu homie en la disco con la mandíbula de Camelo Tu nena escucha mi tema de que ella me dice de Dicamelo Pero claro que si mi niña pa' que tu novio se me llene de celo En la calle me dicen chamito, chamito rebelde Ando en la vida nocturna, en negocios que no me conciernen Yo siempre uso ropa nueva pa' mi casa y todos los días de diciembre Ando metido en la disco gastando efectivo de viernes a viernes Yo no sé por qué, yo no sé por qué Mal me quieren ver, mal me quieren ver Yo no sé por qué, yo no sé por qué Mal me quieren ver, mal me quieren ver Cero chivato, ambición de capo, la mente en dinero como el chapo Tu novia me llamas desde hace rato pero estoy con pila mujer en mi cuarto Solo gente seria, no brigo con sapos si andas en la calle No rompas el pacto porque los gatillos tienen debilta Con los tareas el flash pero no el impacto Yo no sé por qué, yo no sé por qué Mal me quieren ver, mal me quieren ver Yo no sé por qué, yo no sé por qué Mal me quieren ver, mal me quieren ver Menor si eres sapo no eres de los míos, te están buscando es un lío Tu novia me llama cuando tiene frío, trae a su amiga para un trio Ya su frase ya suena muy cliché, por eso siempre llaman sus biches Porque quieren que yo me la chiche, a ella le gusta este flow de Nietzsche Ando en la calle siempre criminal usando original sneakers Y esa es la razón que hace que todos los haters se piquen Yo no sé por qué, yo no sé por qué Mal me quieren ver, mal me quieren ver Yo no sé por qué, yo no sé por qué Mal me quieren ver, mal me quieren ver Es que tú, jale Impresiona que el guixtamento rebelde I don't think I'm out here And don't you forget